Se encuentra Martín Jordan, Jordan cruza la mitad del campo, es marcado y presionado muy bien por la primera línea de la defensa tricolor que es el ataque justamente. Se viene Nicolás Vilo por la banda izquierda, hace un bailoteo, vale, está el centro buscando la moda, la pelota llega, le pica, ahí le queda Ramiro Quintana, rematado blanco, juntó el chido Roche. Bueno, hay penal para Plaza Colonia, pero está acuerdo, es la sexta baliza que ha recibido Jonathan Rodríguez, pero que van también el fiel, la primera para el torneo, un torneo, ¿verdad más? Ah, le picó mal la pelota a Leandro Lozano, le hizo una mala jugada en el aire, metió la mano, claro penal, y bueno, Plaza Colonia con la posibilidad de ponerse adelante en el santeador, tenemos a un atacador de penales, como sabemos que es Chino Roche, pero innecesario penal de Lozano, innecesario. Hace un rato yo iba a comentar, antes de otro comentario más, el hecho de que Nacional tenía que tener mucho cuidado con respecto a la falta, porque este juez está cobrando más para el lado de Nacional que las faltas que ha cometido Plaza. Se notó claramente la falta de la amarilla de Jonathan Rodríguez, que fuese una falta, hace Jonathan primero, pero luego Jonathan se levanta, como no es cobrado por el juez, la falta de cabecetera, como dijo Rama, al jugador de Plaza, y ahí sí se cobra esa amarilla. Entonces, bueno, en este caso es un poco tarde, lo que iba a comentar era eso, que Nacional tiene que bajar un poco el tema de las faltas, porque este juez no está cobrando mucho a favor de Nacional. Cerveza Territorio Nacional. Seguiré Mundial y Territorio que ofrece la mejor cerveza regional del país con copa personalizada de regalo. Le doy nuestro palco al 098713677. Hay que patearle un penal al Chino Rochette, ¿eh? Miren que no es tampoco venir y tirárselo, está el golero de la selección adelante, un tipo que viene con un invito muy prolongado, un tipo que es encarado por los delanteros, y mete temor cuando sale a chicar el arco. Vamos Rochette, estamos contigo, la veo para Rochette, no sé qué decís vos, Rama. Veo que hubo, se pelearon, eran tres niños para el trompo, finalmente el que va a patear es el número 21, Ramiro Quintana. También estaba moda, estaba libre, pero bueno, terminaron decidiendo que va a patear el número 21 de Plaza Colonia. Vamos Chino, vamos Chino por esta. Cuando va a ganar el árbitro ferez, le va a pegar el número 21, vamos Chino, lo pega, gol. Gol de Plaza Colonia, Ramiro Quintana a los 20 minutos del juego, abre el marcador a Chino de la Parque Supral. Bien tirado el penal, goche a la derecha, pelota a la pierna izquierda de Rochette, y bueno, se quedó con el invito de Rochette, el jugador de Plaza Colonia, a remontar este partido, que está muy lento Nacional, hasta ahora no ha encontrado la conexión entre sus líneas, lo estaba por decir, pero bueno, Fino está jugada de penal, Nacional no se encuentra con sus jugadores en mitad de cancha hacia adelante, se extraña la pierna zurda, estamos con un problema de perfil zurdo, y bueno, Nacional ahora deberá remar contra la María. Intento de Treza, que bueno, no es el único intento porque ha tenido varios, es más, creo que es el jugador que más intentos ha tenido en cuanto a lo que es área y arco, igual que el Pumita, igual que Sabana, pero es como digo, Treza tiene esa velocidad que se necesita, por lo menos comparado con esto de los compañeros, pero como dije, Plaza ataca a las dos bandas. ¡Las dos, cinco, dos! ¡Gol! 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 Muy bien, Leo Coelho, un centro muy claro, y Leo Coelho que estaba en ese lugar en ese momento para el cabezazo y un gol que el arquero de plaza ni siquiera se esperaba. Era hora, era hora, el estandarte nacional, Coelho se hiciera presente en el árbol, saltó por una cabeza, ganó, un frentazo impresionante ante un muy buen centro, nacional empata y se pone nuevamente en carrera. Ese delantero dejó el agua de defensa, pero no como los sabrosos del agua del cruce, probalo, te van a encantar, teléfono 2-3-2-0-9-8-8-9, cada solo empate, 37 minutos, 6 modelos a saquear el gran parque central, pero esta quieta como queríamos que el nacional pudiera convertirla en un tanto, hoy la usamos el arco dos veces con la cabeza, ahora corta la puerta, y por qué no hablo de vuelta acá cuando quedan 7 minutos, por qué no, por qué no, porque el nacional lo veo bien, lo veo que, se está levantando, también el apuesto a la figura ha sido fundamental, ahora se viene en la mitad del campo la pisa y la pierde el toro, se la roba muy bien al futbolista, Medeiros, Medeiros se la deja a domicilio, al futbolista, se queda en filera, lo pone a correr a Nicolás Vigli, que es marcado muy bien, le coloca el cuerpo del futbolista Mario Visto, se fue fuera, y habrá saquear para el conjunto tricolor. Noto en el ataque nacional, a un Puma Gigliotti muy predecible, muy estático dentro de los agueros, que también tienen buena altura, necesita más movilidad el Puma, está muy predecible, cuando se mueve hacia un lado o hacia el otro, lo ven rápidamente, tiene que tratar de moverse lejos del área, para que quede en hueco, para que se meta Fagunde. Pero de la velocidad al fútbolista, es una sorpresa, sí, elCampus va a buscar un gool, en pelota, un gool, en pelota, una sorpresa, que dice que el conjunto tricolor, se da vuelta al legitimidad expectativa, más un gools, plazo uno. Bueno, se nos dio, se nos dio, se nos dio esa cuota de suerte que tenemos que tener los equipos que están para campeón, se resbala Tresa, se resbala el zaguero, Tresa se para más rápido y saca un latigazo cruzado arriba fuerte, que quedó imbatible, golazo de Nacional, Nacional pasa en breves minutos a jugar tranquilo ahora Tricolor. Un golazo, Tresa que se merecía, se dio claramente por todas las veces que intentó, Nacional está respondiendo muy pero muy bien ante aquel gol de plaza en el principio del primer tiempo que fue de penal, aquel penal que no lo cobraron, pero Nacional de igual manera tiene la fuerza y el equipo para poder dar vuelta un partido y esperemos que siga mejor. Y que saldrá jugando ahora el conjunto visitar que recién ahora lo hará Nicolás Grimm que saca el largo, la pelota ya cruza la mitad del campo, la peinaba Ramiro Quintana pero la pelota le queda a Daniel Moura, Moura ahora juega con Agustín Pérez pero le pega muy bien la pelota a Alfonso Cresa, una partida a Alfonso Cresa, no sé si 10 puntos pero 7, 8, la verdad que sí. El 29 de Nacional ahora, hay dos o 3 a 7 de Javín Zavala que le pega la pelota, 1, 8, gooooooooooo. ¡Pero qué volabas con 7 cabellito, volabas con Javín Zavala! Nacional es, plaza 1, tienen gran parqués central! Increíble el gol que acaba de hacer Didi Zavala, el 22 de Nacional, que fue una asistencia de Treza y pateó así, hizo un efecto la pelota, y entró derechito en el arco de plazo, pero ya del lado de la Escalone. La verdad que sí, un golazo para ponerse de pie y aplaudir. Zavala no se está acostumbrando a este tipo de goles, primero con izquierda, ahora con derecha, una gran jugada, como decía nuestro relator, en un gran momento de Alfonso Treza, buena pelota al medio, y Zavala, como venía, abrió el pie, la colgó en el ángulo, portazo en este partido, Nacional se va a llevar los tres puntos. Lo digo o no lo digo, lo digo o no lo digo, lo digo. Partido eliminado aquí en el parque central, la colgó en el ángulo, Canabrito Zavala, qué golazo mamita. Y vamos a sumarle un medio puntito más a Alfonso Treza por la asistencia, así que bueno, y ahí la última resistencia también la tiene a la tribuna, así que el record no es el conjunto de visitantes. ¿Qué pasa con Alfonso Treza? Es muy sencillo. Alfonso Treza es un luchador, es un peón en este equipo. Va, corre, lleva, mete, tiene la velocidad. Ahora, se está poniendo fino, está haciendo buenos pases. Recordá, Rama, el pase que le da a Fagundes contra Unión. Tomá, le dijo, en el mismo arco de las carones, y ahora se pone fino, Treza. Es un jugador muy importante para el viaje de Nacional. O sea que Nacional hoy está con un gran nivel de jugadores que se están encontrando nuevamente con ese tipo de juegos que todo hincha Nacional quiere y desea, Mica. Te comento, Javier, que tenemos un jugador de Nacional tirado en el suelo, y casi a Rama tirado en el suelo también, porque casi se cae en la escalera. Está, a ver, si no veo mal, es el Torito el que está tirado en el suelo. Está, porque ahora se está levantando. Yo creo que son dos cosas. Algo le pasó hoy también, hacer un poco de tiempo, lógicamente, porque estamos en lo último de lo que vendría a ser el segundo tiempo, y estamos a un 3 a 1. A ver, vamos a ver cuánto tiempo vamos de partido. Pero es lo que digo, son los últimos minutos para mí de lo que va. Sí, son 39 minutos del primer tiempo. Informa a Territorio Nacional. Hubo tarjeta amarilla para el número 21 en Plaza Colonia, Quintana por el manotazo, y hay dos cambios en el equipo de Plaza.